¿Usted comparte el criterio de que es una decisión desproporcionada? Bueno, es una decisión polémica. Lo que pasa es que hay que poner también sobre el tablero de juego la cuestión es que del día 28 de julio del 2023 pues tenía ese requerimiento sobre la mesa Telegram y la pregunta es por qué no ha contestado, por lo menos de manera incluso negativa. Puede decirle al juez, oiga, pues no le voy a dar nada, punto. Pero es que ha dado la callada por respuesta y yo creo que por ese lado, creo que no había más remedio. El juez Pedrás no tenía más remedio que actuar conforme la ley. Yo creo que en ese aspecto podría ser, yo aventuro lo que va a pasar y es que, en mi opinión, va Telegram mañana o en estos tres días porque tiene tres días para interponer ese recurso de reforma, impugnar ese auto, acompañar la información y aunque diga seis meses porque es lo máximo que puede tener esa decisión temporal, lo cierto es que la puede revocar en cualquier momento y estaría realmente el juez en la obligación de una vez cumplido ese requerimiento de Telegram, en positivo o negativo, puede contestarle que no, pues eso ya, aunque le conteste, no te doy la información, la audiencia nacional tiene que revocar ese bloqueo de Telegram en España. En todo caso, de momento no ha pasado nada, estamos hablando de ocho millones de usuarios que existen en España de esa red social, de momento la red social sigue operando con normalidad. Sí, perfectamente, además también a los usuarios, nosotros hemos dado en estos días bastantes pistas con respecto a utilizar VPN y demás, el usuario más o menos que ni siquiera tiene que ser realmente muy hábil en cuestiones informáticas, porque incluso nosotros, los profesionales de ciberseguridad, lo recomendamos en todas las circunstancias, no en esta particular de Telegram, sino siempre hay que utilizar una VPN que va esa red privada virtual, que es un servidor intermediario, que va a ayudar a anonimizar nuestras conexiones y va a hacer nuestra conexión mucho más segura porque se tuneliza, digamos, se encripta punto a punto esa conexión y aunque tengamos nuestra conexión comprometida a través de un ciberataque, el atacante nunca va a poder saber, nunca va a poder ver qué es lo que tenemos. Así que, desde luego, creo que incluso puede ser ventajoso el hecho de que pueda empujar o impeler a la gente a instalarse esas VPN como nosotros estamos realmente aconsejando desde hace muchísimo tiempo. Gabriel, sobre el tema de fondo, las televisiones de lo que se quejan es de que se está emitiendo su producto audiovisual sin haber comprado los derechos y que, por lo tanto, les está perjudicando económicamente. Y eso realmente es verdad. Telegram, a lo mejor, debería de implementar sus mecanismos de control para evitar que haya piratería. Bueno, esta es la otra cara de la moneda. Yo creo que también aquí este duopolio mediático no ha actuado de buena fe. Yo creo que hay intereses espurios aquí, en el hecho de que precisamente a través de las redes están viendo ellos mermada su audiencia y, lógicamente, en vez de la gente, en vez de estar dos horas, por ejemplo, en un programa, pues lo que prefieres ver ese resumen a lo mejor en las redes, ¿no? Y eso le está sacando mucha audiencia. Tenemos que recordar que solamente YouTube, por ejemplo, tiene el triple de audiencia que todas las televisiones juntas, ¿no? Esto es realmente un dato muy significativo en cuanto a lo que tiene que ver con las audiencias y por eso yo creo que también es un movimiento de estos imperios mediáticos para intentar socavar por algún lado este chorreo de audiencia que se le va. Yo creo que incluso puede ser muy contraproducente, Luis, porque a partir de ahora ya se está hablando de hacer un boicot, la gente ya está borrando estos canales y realmente hoy, por ejemplo, a Tony y todo veía que ninguna de estas cadenas mencionaba nada sobre el tema de Telegram. Se ve que se han disparado sus alertas. Esas alertas ya han visto que esto puede ser muy contraproducente para sus intereses. Se les puede volver en contra y eso yo creo que sí que se les va a volver en contra a esta acción porque evidentemente el cierre de este canal, aunque lo podemos solventar, como acabo de decir, pues desde luego es una afrenta a nuestra libertad de expresión. Se puede volver en contra en términos reputacionales te refieres, ¿no? O sea, que se podría interpretar que las grandes televisiones están pidiendo que se censure a los competidores. Exactamente. Bueno, yo en mediodía estaba muy pendiente por ejemplo del noticiero de Matías Prat y Mónica Carrillo y no dijeron ni pío sobre este tema, ¿no? Y esto me sorprendió muchísimo que no se dijera porque realmente es trending topic en todas las redes, sobre todo en Twitter, hace tres días sistemáticamente que es de lo que más se habla del tema de Telegram, incluso teniendo el tema del atentado de Moscú. Además, ha superado este tema de Telegram, las inquietudes de los tuiteros en nuestro país, así que es sorprendente que ninguna de las cadenas se haya mencionado. Por tanto, yo creo que se han disparado esas alertas por lo que se le puede volver en contra esta iniciativa, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas y cuál es la decisión final que tomen tanto Telegram como el propio juez Pedraz. Señor Araujo, gracias, buenas noches. Encantado, un abrazo. Hasta pronto. La verdad es que está con el tic-tac, tic-tac, a ver qué pasa, porque a lo mejor si cae la espada de Damocles va a ser tremendo, Marc. Perfecto.